Muy buenas a todos Hoy ponemos como guardaditas con un producto que quería saber Esta semana que anunciaron un nuevo sabor de un producto que a mi me encanta Tenemos dos vasos, eso es porque yo no soy un experto en esto Porque son bebidas energéticas, algo que yo tomo muy poco Y personalmente solo me gusta una marca que es la que vamos a hablar Así que ya lo habéis visto todo en el título Tenemos el nuevo sabor de Energeti Una Energeti con sabor a melón El sabor a melón es muy popular sobre todo en Japón Entonces sobre todo muy popular el melón soda, incluso el melón pan Que se utiliza sobre todo como un sistema de dulce muy afrutado Que no es tan cíndrico como las gananjas y limones que son populares en Europa Así pues, me acompaña mi hermano, saluda Oh, es mi marca Oh, sí, saludos Se te ha olvidado decir que no solamente en Japón En absolutamente toda Asia, las bebidas frutales son muy populares ¿Qué pasa? Que aquí no se tiene esa cultura y se nos está introduciendo Por ejemplo, como las marcas extensionadas de varios sabores que nos ponen aquí cada vez Cada año Puedes decir Fanta, meja, puedes decir Fanta Oh, rayos No los pagan, pero es que ya total Bueno, total, esto es lo que hemos comprado de nuestro ultramarino más cercano O sea un colmado Hay que volver a esas dos palabras Ultramarino, colmado Bueno, un euro la botella de John Kirata Han asumido la subida de las bebidas azucaradas mediante el IVA Lo cual es un objeto de lo que agradecemos Encima es un producto español Así que, defended los productos españoles Aquí tenemos una producción muy generosa Porque por un euro está muy bien de precio Evidentemente, esto en marca blanca sería más barato Pero en el Yeti no hace marca blanca Y vamos a ver las certificaciones Reducimos el plástico, es cierto Han quitado las tapas que no servían para nada Existía el rumor de que se hacían para que Cuando se las portaban, no les cayese nada encima Y si no te acabases chupando desechos Por ejemplo, como puede ser el pizzerrata Me dices mucho ese mito del pizzerrata Bueno, aquí tenemos un sabor Un olor Uh, huele a melón Hombre, no huele a naranja Pero huele más al melón de chicle La verdad Sí, es el melón de chicle Esos chicles de melón Los melón de chicle Los chicles de melón Me encanta el color que tiene Porque realmente tiene mucho Lo que es Es un color, me parece precioso Es radiactivo, me encanta Es verde, amarillento Vamos a probarlo Oh Oh Oh, es de gusto Oh, quería que me hubiera pasado algo de él Del ring Oh No, no ha pasado nada del ring Está riquísimo Está suavecísimo Ese es dulce Ese sabor chicle Muchos pensaban que es un sabor De chicle de melón Es cierto que se parece Esa dulzura sintetizada del melón O así es mucho menos Que se empalaga mucho menos Que si estuvieses comiendo Esa roja de melón entera Sí, a mí no me gusta De vez en cuando Pero Está un poco Oh, desgraciado Pero Tú que has probado Que has sido los sabores de la Yeti Y algún día vas a tener que hacer Un video Recombinatorio Con todos los videos De la Yeti ¿Qué te parece? Oh, pues me parece Que es un sabor Que Posiblemente repetiría mucho más Es decir Es mucho más Que cualquier otra Que Otra de esas básicas Del acero O la original La original también Está bastante buena La acera azúcar No está muy allá Y hay algunos Que tienen unos sabores Que se mezclan de masiciado O a veces Es muy Fácil confundirlos Entre sí Pero Es fácilmente Entraría en mi top 5 de sabores Siendo el mejor La tropical No parece que la tropical San Juan El tropical es Dios Ese era Hay que Y bueno Hay que tener en cuenta Que es el sustituto Sustituto Del de cola Es cierto Que hagan quitar el de cola Exactamente Es un buen sustituto Y yo creo que sí Era un sabor Que me gustaba Pero puede entender Que no fuese Lo bastante popular Como para poder mantenerlo Y claro Si acabas teniendo Muchos sabores Acabas teniendo problemas De Con tus Con la productividad Y con tus minoristas Sí, también Pero Está buenísimo Muy buen sabor Felicidades Si lo estáis viendo Por un euro Bueno Por un euro Este energeti De siempre Pero sabor a melón Los falsos de la energeti Los hemos casado Con ellos Y con razón Es que Lo que me gusta Es que Se le sube La energía Pero tampoco Se le sube Tanto como Cuando tomo Red Bull Que a mi me da algo Cierto Y también Es lo mejor Para ver Cuando hace mucho Mucho calor Y te refresca Mucho más Por la mezcla Por la mezcla Que tiene Sí Si pues Por un euro Es la energeti No hace falta decir ¿Te gusta la energeti? Sí Si te gusta La recomendamos Es el nuevo sabor De la energeti De la energeti De la energeti